Hola niña y niña, somos las niñas de segundo B y os vamos a contar cosas de los delfiles. Ella se llama Natalia, Adriana, Elena y yo a mi nena. Primero antes, van a pasar, voy a empezar yo, luego Elena, luego Adriana, luego Natalia, luego yo y luego luego la natal. La vida. Los delfines son animales mamíferos, son muy listos, tienen dos aletas y llegan a tener doscientos sesenta dientes. ¿Cómo es el delfín? Los delfines son pequeños de distancia, pueden llegar a medir cerca de cuatro o cinco metros. Y pesan trescientos kilos. ¿Cuántos años pueden llegar a tener los delfines? Los delfines pueden llegar a tener más de cuarenta años. La vida solo es determinada por el profesor de sus dientes. De hecho, no se sabe con esa actitud cuánto tiempo viven. La alimentación, las delfines comen pescado, las delfines recientación comen leche. La clasificación, se clasifican por su alimentación, son mamíferos. Con un abrazo fuerte nos despedimos, espero que les haya gustado. La clasificación, la clasificación, se clasificación, son mamíferos. ¿Por qué no dices lo que van a hablar ellos y después dicen lo mismo a ellas? Por ejemplo, imagínate, hola soy Carlos, este es Elena, este es Adriana y este es Natalia, Natalia os va a explicar la alimentación, Adriana de lo que viven y Elena de la vida. Antonio. Que al empezar no soy todos los niños, tenéis que decir cuatro niñas de segundo B, no todos los niños. Somos las niñas. Pero las niñas son ocho. Las niñas todas no. Las. Las. Porque solo que no somos las. Debenificar una misma. No, la. La significa más de una. No, no, la. La niña es una. Las niñas son ocho. Las niñas todas no. Es igual. Cuatro metiditos. Yo soy el otro ser chico, un del fin de un tiburón. A ver. Porque un tiburón tiene la letra así y el tiburón así. Claro. ¿A dónde pregunto? No. Le damos un aplauso. Aplausos.